Amigos, estamos aquí con Conjura después de este gran encuentro violento, despiadado. ¿Cómo te sentiste arriba del ring? Me siento bien, pero esto no se va a quedar así. Ellos van a pagar por lo que hicieron. La van a pagar. Así es, esto no se va a quedar así porque los rudos son muy rudos. Esto. Y tú también, por apoyarlos. Ya se la saben, aquí está, sigan con tu pan. Vamos a ver a quién más está por aquí. Muchas felicidades. Ya saben, amigos, siguen el canal para más entrevistas. Tenemos más videos y no se lo pierdan.